La grabación, vamos a empezar, ya. Bien. Vamos a hablar del dolor del sistema musculoesquelético, que es manifestaciones dolorosas muy frecuentes, porque la mayor parte de estos síntomas se van a localizar en áreas musculares de artopodio, como es la espalda, ya. El dolor de un músculo esquelético es un dolor bastante conocido, descrito desde hace mucho tiempo, pero en realidad hasta ahora no se tiene un tratamiento específico ni se comprende exactamente por qué la espalda como tal duele y el dolor es más localizado a nivel músculo esquelético. Se ha visto que hay diversos síndromes dolorosos a este nivel, y que están relacionados con múltiples patologías que involucran desde los huesos, ligamentos, músculos, articulaciones, ya. Y el dolor músculo esquelético más frecuente es el de la espalda. Primero, cuando hablamos de dolor de espalda, no hablamos de un síntoma. No podemos poner un diagnóstico, perdón, un diagnóstico. No vamos a poner un diagnóstico de dolor de espalda. Es más bien un síntoma. En la mayor parte de los casos, el dolor de espalda es un signo benigno y autolimitado. Es un papel fundamental en el diagnóstico diferencial de patologías emocionales y sociales que, pues, producen tensión muscular y donde se manifiesta es más que todo en dolor de espalda. Hay distintos orígenes para el dolor de espalda, desde la columna vertebral, los ligamentos, los músculos, que pueden producir patologías óseas, inflamatorias, metabólicas, neoplásticas, y más raramente pueden estar localizadas en lo que encierran los músculos de la espalda, que son todos los órganos pélvicos o abdominales, que rara vez pueden producir su irradiación en la espalda y manifestarse como un dolor de espalda. La mayor parte de las veces son trastornos de la columna o de los músculos asociados. Bueno, para recordar, la espalda, ya, o dolor de espalda, lo que conocemos como dolor de espalda, es un dolor que se manifiesta desde la parte posterior del occipital hasta el sacro, todo lo que corresponde a la espalda. Ya, también se puede hablar de dolor de espalda a todos los, las raíces que emergen de cada nivel de la columna, ya, y la inervación vecina, ¿no es cierto? Y así vamos a tener las más importantes, la lumbociatalgia y la cérvico-brachialgia, que en el fondo están relacionados con las raíces de los, de nivel cervical y las raíces de nivel ciático, ¿ya? De la columna normal, hay que recordar, el área de la espalda en el fondo, está formada por siete vértebras cervicales, doce segmentos torácicos y cinco lumbares, y el sacro y el coxis, que están unidos muchas veces en un solo hueso. Ya, esta columna abraza, sirve de protección, esta columna ósea, a la médula espinal que corre a través del anillo, ya, de la que emerge en cada segmento una raíz nerviosa, que va a ir a conformar los nervios periféricos. Las vértebras tienen un cuerpo vertebral, tienen un arco vertebral, y el cuerpo vertebral en las vértebras está, unidos si quieren, por un cartílago especial, que es un anillo fibroso con un núcleo, como pulposo, como blando, que sirve como de amortiguación para las vértebras, ya, y que se conoce como el disco interventebral, ya, que es una estructura especial. Y a su vez, las apófisis espinosas, las apófisis apofisiarias, están unidas por articulaciones, ya, que son articulaciones de dos huesos correspondientes a una diartrosis, y que pues pueden tener patologías asociadas a las diartrosis, ya. Entonces, este también puede ser el origen del dolor, tanto las articulaciones de los huesos, de las vértebras, como procesos que puedan producir degeneración en estos discos intervertebrales, en las vértebras, y a la vez producir compresión o alteración de las raíces nerviosas. En la mayor parte, los dolores de espalda se van a concentrar en el área lumbar, cerca al 70%. En segunda frecuencia, están los dolores en el área cervical, porque estas dos áreas son las áreas de mayor tensión muscular. Bien, como les decía, en la columna, en la espalda, hay una serie de estructuras que producen dolor. Ya, desde estructuras óseas, como les explicaba, las articulaciones, las propias vértebras, los propios, el anillo pulposo, el núcleo pulposo, las articulaciones, los ligamentos que unen estas articulaciones, los músculos y las raíces nerviosas, que pueden verse comprimidas por alguna situación, de inestabilidad o de una herniación de este núcleo pulposo, etcétera. Ya, pero todas estas estructuras son susceptibles de producir dolor. Entonces, ¿por qué el dolor de espalda constituye una patología importante en esta época? Ya, y en realidad, siempre, en todas las épocas, ha sido descrito como una patología frecuente, se cree relacionado con nuestra evolución. Ya, desde que el hombre es bípedo, la espalda, se, tiene áreas de sobrecarga, principalmente a nivel lumbar, ya, y que hacen que, pues, se pueda tener, con el paso de los años de generación, de estas articulaciones, y esto produce alteraciones musculares. Y si esto le sumas el estilo de vida, sedentaria, la obesidad, la parte de actividad física, pues, los dolores de espalda, y la sobrecarga que pueden tener la espalda, puede generar un síndrome doloroso crónico, ya, y persistente, y de muy frecuente consulta. Bien, como habíamos dicho, dolor de espalda, dolor de toda la espalda, pero el más frecuente, 70% de los casos, es el dolor localizado a nivel lumbar. Y cuando se hablamos del dolor lumbar, nos vamos a referir a lumbalgia. Lumbalgia es un dolor localizado en la región lumbar. Básicamente es eso. Y que frecuentemente se acompaña de alguna irradiación, o algún dolor referido en otras áreas próximas a la región lumbar. Nuevamente, la lumbalgia no es un diagnóstico, ya, sino representa un síntoma de una alteración. afecta a cualquier persona de cualquier edad, y se considera como una de las más importantes causas de discapacidad laboral. Muchas personas dejan de trabajar por lumbalgias crónicas. Se calcula que el 80% de la población va a presentar un dolor lumbar en algún momento en su vida. Y estos procesos dolorosos en su mayor parte son agudos. Ya, es decir, tienen menos de dos semanas de evolución y son autolimitados. Es decir, se resuelven solos. Tienen un tiempo de evolución y se pasan solos, sin mediar grandes procedimientos ni tratamientos. Ya, muy pocos, cerca del 5% de los dolores, se cronifican y se convierten en un dolor lumbar crónico, o una lumbalgia crónica. Y estos tienen un tratamiento diferente, ¿no es cierto? Ya, hablando de lo que es dolor crónico. Pero la gran mayoría son agudos. ¿Qué causas producen dolor lumbar, lumbalgia? La gran mayoría, 90% de las causas, están relacionadas con las estructuras vertebrales y paravertebrales. Es decir, todo lo que representa músculo, ya, y todo lo que representa hueso, articulaciones. Ya, 90% de las causas. La mayoría. De esos, solo 10% son trastornos crónicos. Es decir, 90% son agudos, autolimitados, benignos y de resolución espontánea. 80% no tienen una causa específica. Es decir, no vamos a encontrar ninguna alteración en los exámenes. Todos son normales. Ya, no tiene una lesión tumoral, no tiene una lesión de nervio. 80% son normales. Y, de esos, 20% sí van a tener una causa claramente definida. Y de esa causa, de ese 20%, solo 5% resulta ser una causa que requiere de atención por su gravedad. es decir, la mayor parte de las causas asociadas a lombalgia son benignas, buenas, autolimitadas, y no generan problemas. Entonces, es más, vamos a sacar de conclusión que en el 80% de los casos no hay ningún hallazgo. Todas son inespecíficas. Ya no hay ninguna alteración estructural que justifique el problema. Ya, y además de no haber ninguna alteración estructural en tomografías, en resonancias, en imágenes, las exploraciones diagnósticas físicas son normales y no estarían, pues, necesarias de pedirlas. Es decir, con esta cantidad de casos que no tienen ningún hallazgo, el pedir otros estudios no van a importar beneficio. Y quizás lo más importante es guiarse por la clínica. ¿De acuerdo? Bien. Desde hace mucho tiempo hay varias clasificaciones para el dolor lumbar. Distintos textos, distintas clasificaciones. Vamos a usar dos clasificaciones. Uno que clasifica el dolor de acuerdo a la duración del cuadro y de acuerdo al origen del dolor. De acuerdo a la duración del cuadro, es quizás las más usadas. Y vamos a tener tres tipos. La lumbalgia aguda, la lumbalgia subaguda y la lumbalgia crónica. La lumbalgia aguda será aquella que dure menos de seis semanas. Seis semanas. Ya es más o menos un mes y medio. Ya. Un mes y medio, menos de eso, lumbalgia aguda. Se pasa solo. Lumbalgia subaguda que dura entre seis a doce semanas. Es decir, un mes y medio a tres meses. Ya. y la lumbalgia crónica es aquella que dura más de tres meses. Y esta lumbalgia crónica, igual, como hemos dicho, alrededor de un 5% de los pacientes solamente se hacen que se cronifiquen un rango de 2 a 7%. De acuerdo al origen del dolor, esta es una clasificación más funcional, quizás es ya más la que mejor se podría acomodar a la visión de fisioterapia, clasifica las lumbalgias en tres. Uno que vamos a llamar un dolor lumbar no específico, usualmente dolor de origen músculo esquelético. Ya. En este, estos casos representan el 90% de los casos. Un segundo tipo, dolor lumbar con irradiación. Es decir, que va a tener el dolor, un otro dolor referido o irradiado y usualmente en el trayecto de la raíz nerviosa del área más comprometida que puede ser en el caso de la región lumbar que es la más importante, el nervio siático. Ya. Y un tercer grupo representan las lumbalgias o el dolor lumbar secundario que usualmente este dolor es secundario a otras patologías graves. Ya. Esto es secundario a patología pélvica o abdominal o un tumor o alguna otra situación de gravedad. Por lo tanto, dolor lumbar secundario es una bandera roja para el dolor lumbar. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Ya. Entonces, por el origen tenemos tres tipos. Dolor lumbar no específico o inespecífico o músculo esquelético, el dolor lumbar con irradiación y el dolor lumbar secundario. Ya. De estos, el que es más, digamos, peligroso, alerta, es el dolor lumbar secundario. Ya. Dentro del lumbar, dolor lumbar inespecífico, músculo esquelético, podemos tener dos tipos. El no mecánico y el mecánico. El mecánico representa el 70% de los casos y está asociado principalmente a alteraciones mecánicas de la columna, músculo esqueléticas, articulares, un esguince, ya, mecánicas. Y no mecánicas que representan el 30% de los casos está asociado más a problemas socioemocionales, psicosomáticos que se concentran en el área lumbar. No hay una explicación mecánica para el dolor, no hay un esguince, no hay y pueden ser explicados por esta situación. ¿Ya? Bien. Si nosotros vemos por causas, podemos tener la lumbalgia en específica o músculo esquelético, la lumbalgia con irradiación y la lumbalgia secundaria. La inespecífica, 90% de los casos, pues, hemos dicho, puede ser mecánica y no mecánica. La mecánica, 70% de los casos, por contractura, distensión muscular, esguince, algo relacionado a nivel músculo esquelético y mecánico. Puede no haber ninguna alteración en las imágenes cerebrales, ya, porque no hay una lesión estructural, pero sí haber un compromiso funcional muscular. La no mecánica, como le decía, está más relacionada con un proceso más bien psicológico, psicosomático, ya es el 30% de los casos y dentro de este se acomoda también el que conocemos como síndrome miofacial, que también tiene un terreno bastante difícil de poder precisar. La lumbalgia con irradiación es aquella que el dolor sigue un trayecto de la raíz en este caso ciática, del nervio ciático y podemos clasificarlo en dos partes, el dolor con irradiación sin afección neurológica y con afección neurológica. El sin afección neurológica está relacionado con alteraciones de las articulaciones, ya, que producen igual un dolor irradiado, pero que no tiene un trayecto principalmente neurológico y no afecta a las raíces motoras ni sensitivas. Entre estas tenemos el síndrome facetario como principal causa y también hay ya más más raro, pero existe las fracturas osteoporóticas que producen aplastamientos o deformidades de la de los cuerpos vertebrales. La lumbalgia con afección neurológica en este caso sigue un patrón de irradiación del dolor que compromete una raíz. Entonces, va a tener una irradiación y va a tener síntomas neurológicos, es decir, déficit motor, alteraciones sensitivas. De estas, la causa más frecuente es la hernia discal. La hernia del núcleo pulposo representa 4% de todas las alteraciones lumbares, o sea, de todas las lumbares, lo cual hace que sea bastante poco frecuente en relación a otras causas. Otra causa rara es la estenosis vertebral que a veces ocurre por alteraciones también propias del núcleo que se migra, etc. Y la espondilolistesis que se refiere a una alteración de las articulaciones de la columna que producen igual una compresión de la raíz nerviosa. Las lumbargias secundarias son las menos frecuentes pero son las más graves. Dentro de estas las neoplasias, cualquier metástasis que pueda producir alteraciones en la columna o metástasis intramedular pues van a generar lumbargias y estas representan el 0,7% de las lumbargias. Las infecciones, un absceso medular, ya una enfermedad de poto por tuberculosis de las vértebras también produce una lumbargia secundaria. Otras cosas más raras pero que existen es la enfermedad pélvica y vascular, es decir, que haya, por ejemplo, una trombosis, una, perdón, una neurisma de la aorta, una alteración renal. El riñón como tal no duele, pero lo que puede doler es la cápsula renal con una hemorragia, por ejemplo, una contusión renal. y las artritis también inflamatorias que dentro del contexto de una artritis sistémica pueden producir compromiso de las articulaciones y en este caso tienen todo un proceso inflamatorio asociado. ¿Ya? Siempre, sobre todo cuando hablamos de dolor, tenemos que plantearnos la evaluación y el tratamiento de un paciente bajo el modelo biopsicosocial, es decir, en todo paciente hay que considerar los factores biológicos desencadenantes del dolor, lo que estamos hablando, alteraciones óseas, la parte de movilidad, las alteraciones estructurales, pero también hay que considerar todos estos factores que juegan un rol importante sobre todo al momento de hablar del dolor, los factores psicológicos y los factores sociales. Dentro de los factores psicológicos cómo afronta el dolor, la personalidad del paciente, la conducta frente a la enfermedad, que esto puede hacer que la respuesta sea buena o en algunos casos se cronifique. Y algunos factores sociales como el estrés laboral, la satisfacción laboral que hacen que a veces el paciente pueda querer también buscar ganancia de este compromiso. ¿Ya? Siempre, sobre todo cuando hablamos de dolor, hay que tener este enfoque biopsicosocial. Bien. El paciente viene a la consulta y lo único que, lo primero que va a decir el motivo de consulta es, me duele la espalda. Eso es tan ambiguo, me duele la espalda, me despierta en el cráneo, al final del cráneo y termina en el coxis. Entonces, la evaluación va a seguir los pasos de cualquier otro paciente. Entonces, va a incluir primero la anamnesis y la anamnesis tiene que estarse centrada en el dolor. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se irradia? ¿Si produce incapacidad funcional? ¿Qué características tiene? Y, por supuesto, buscar las banderas rojas del dolor lumbar que vamos a ver más adelante cuáles son. después de que hemos definido claramente dónde, cómo, cuándo le duele, qué le duele, en qué momento, en qué circunstancias, si está en relación con el reposo, si está en relación con la actividad, cuánto tiempo de evolución, si ha empeorado, si ha se alivia con el reposo, le hace despierta en la noche con el dolor. Es decir, describir todas las características del dolor, pasamos a la exploración física. En la exploración física, cuando hablamos de la lumbargia, son dos cosas las que tenemos que precisar. Uno, si no está asociado un déficit neurológico que tenemos que buscarlo en el examen físico y también la segunda es definir qué raíces espinales podrían estar comprometidas de acuerdo al déficit que tenga, de acuerdo al déficit motor y sensitivo que tenga. ¿Ya? Y, por último, no hay que olvidarse y esto es importante, la exploración por sistemas. O sea, no puedo dejar de ver que tenga otros síntomas o explorar el corazón. Ya, por ahí tiene pues un sopro cardíaco, tiene una otra cardiopatía, tiene hipertensión, tiene falla renal, tiene otros problemas. ¿Ya? El pulmón por ahí tiene una zona de condensación y tiene un cáncer y tiene metástasis. O sea, siempre hacer una exploración detallada por sistemas para no ver si no existiría compromiso de otro sistema y constituir una enfermedad mucho más grave. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros exploramos, como les digo, el paciente va a venir diciendo, me duele la espalda. ¿Ya? Y hay que diferenciar entre este dolor será una contractura no más, será una hernia, será un tumor. Entonces, la anamnesis es la clave. Una vez hecha la anamnesis y explorado, básicamente podemos definir tres tipos de dolor de acuerdo a la exploración física y a la anamnesis. Uno, el dolor lumbar en específico, que como hemos dicho es el sobre todo músculo esquelético. El dolor lumbar con irradiación o con afección neurológica, ¿ya? Que implica que haya una irradiación del dolor con compromiso radicular. y el dolor lumbar con síntomas del alma, que significa que hay alguna bandera roja que está indicando que este niño puede tener o este niño, esta persona, puede tener una alteración mucho más grave. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosita yo voy a preguntar en la anamnesis? ¿Ya? Primero, es importante determinar la edad. El dolor lumbar de alerta es aquel dolor lumbar que se presenta en paciente muy joven, menos de 15 años o muy mayor, más de 65. ¿Ya? Esos dolores lumbares son de alarma porque no es la edad más frecuente de presentarse. La segunda es que hay que determinar la proposición y la actividad laboral habitual. Generalmente, las actividades en las que hay más sobrecarga de la espalda, cargar de pesos, estar de pie o estar en una postura continua pues van a generar más molestias de espalda. La presencia de alguna otra patología como la reumatológica sin duda alguna va a estar asociada a alteraciones articulares. Hábitos tóxicos, fumar, beber, ya son importantes de anotarlos. Las características del dolor como les decía es lo más importante, cómo duele, dónde duele, dónde se irradia el dolor, se queda ahí, en qué momento, es en la noche, es en el día, todas las características del dolor que nos van a ayudar a definir si este dolor también tiene un patrón mecánico, es decir, es más en la actividad o es un dolor más bien continuo. Cuando aparece el dolor, dónde se irradia el dolor, si tiene otros síntomas neurológicos y si tiene otros síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, alteraciones en la orina, etcétera, ya. Y las cinco preguntas que son clave en paciente con dolor lumbar son que yo me tengo que responder, ojo, no le van a hacer al paciente, yo me tengo que responder eso. Primero, si se trata de un dolor lumbar real o es un dolor referido, es decir, es un dolor que se manifiesta en la espalda pero que se ha originado en otra parte, ya, por ejemplo, en el, en otra parte como ser, digamos, el apéndice, por decirle, que se irra de la espalda o el hígado en otra parte, ya. Primero, la otra pregunta es que si hay datos para pensar una enfermedad grave, por ejemplo, yo pensaré que si es un paciente con un dolor crónico lumbar y hay datos de una enfermedad grave, el paciente baja de peso, está anoréctico, pues eso me haría pensar que tiene una enfermedad grave, ¿ya? Si es un dolor mecánico o es un dolor inflamatorio. ¿Cómo voy a definir eso? El dolor mecánico generalmente es un dolor que aliviene el reposo, empeora la actividad, tiene un patrón que se exacerba con movimiento, en cambio el inflamatorio tiene un patrón continuo, puede estar asociados a síntomas inflamatorios, aumento de los leucocitos, aumento de las células blancas, etc. Si se trata de un cuadro radicular o no, es decir, se hay compromiso de raíces nerviosas y eso lo voy a terminar por la presencia de síntomas neurológicos. ¿Ya? Y la otra pregunta es ¿qué se espera del proceso? ¿Qué evolución se espera del proceso? Si este es una persona que tiene un dolor lumbar pero que en realidad no hay ninguna alteración, no tiene compromiso neurológico, no tiene compromiso sistémico, pues este es un dolor benigno y lo que yo espero es que este dolor se le pase, ¿no es cierto? Que es la mayoría de los casos. Pero si tiene algo más, obviamente eso va a definir también qué yo voy a hacer con el paciente. ¿Ya? Entonces, en esta parte es súper importante definir las características del dolor. Como les decía, dolor mecánico, dolor no mecánico y dolor irradiado. ¿Es cierto? Estas son las tres características más importantes de definir de un dolor. ¿Cómo va a ser el dolor mecánico? Porque digan, ¿qué le duele es dolor mecánico? Y si es dolor mecánico, muy probablemente es un dolor asociado a compromiso músculo-esquelético. Dolor mecánico es un dolor a la carga y al movimiento. Es decir, si el paciente se pone de pie, hace actividad física y le duele. Se va a exacerbar cuando haga esfuerzos físicos. Ya, es decir, levante un peso, corra, o en determinadas posturas también se exacerba y va a disminuir con el reposo. Disminuye con el reposo. Este tipo de dolor va a estar originado usualmente por todo lo que afecta a la columna y en la parte muscular y ósea. cuando hablamos de dolor mecánico siempre la exploración neurológica es negativa y todos los estudios son negativos. Ya, el dolor mecánico va a ser siempre de inicio súbito. Mejora con el reposo. No se presenta en la noche, solo en el día cuando hay actividad. Empeora cuando hace actividad física. No hay rigidez matutina. el paciente se lo ve bien si está en reposo. Lo que sí se va a ver es que el paciente trata de hacer el menor movimiento posible. Está como quieto y hay que fijarse en algún antecedente previo. Usualmente no hay antecedentes de otra enfermedad ni de otro compromiso. Ya, el segundo tipo de dolor, el dolor irradiado o dolor con irradiación neurológica. Usualmente este es un dolor localizado a nivel lumbar pero también en el miembro inferior. Ya, la pierna. Es igual de inicio agudo pero puede haber antecedentes de lumbar y residivantes. Es decir, ya antes me dolía mi espalda pero ahora es más fuerte. Este dolor es un dolor lumbar que aumenta con los movimientos ya y con ciertas maniobras que aumentan la presión dentro de la médula. Por ejemplo, el toser, el hacer esfuerzo, el defecar, el reír y en ocasiones incluso el gritar. Producen aumento de la presión dentro de la columna del líquido sepalorraquidio, de las meninges de la columna y genera compromiso de la raíz, irritación y dolor. Ya, entonces, este es un dolor lumbar que ha tenido episodios residivantes. Ya, el dolor se acompaña de, además, compromiso neurológico. ¿Qué dolor? ¿Qué compromiso neurológico? Trastornos sensitivos como parestesias, disestesias o siento como mi pierna así es ese acorchamiento adormecida. La siento como con hormiguitas adormecida. Y, en ocasiones, además, trastornos motores. Debilidad ya y falta de fuerza de la extremidad. ¿Qué nivel? ¿Hasta qué nivel va a depender de la raíz afectada? En el dolor irradiado, se puede tener resultados en estudios de imágenes, en estudios de resonancia, alguna alteración. La mayor parte de los casos, cerca a un 4%, está asociado a hernia del núcleo purposo, hernia discal. ¿Ya? Dolor con irradiación neurológica. ¿Ya? Este es un dolor que tenemos que tenerle más atención. es el dolor no mecánico. Es un dolor que no es mecánico, no es irradiado. Es un dolor que es como sordo. Sordo quiere decir que no sé cómo definirlo, pero está ahí. Se presenta en el día y en la noche. No tiene preponderancia diurna o nocturna. Es persistente. No está relacionado con una postura ni con una maniobra ni con el reposo. El paciente a veces es despertado en la noche por dolor. ¿Ya? Ahora, este dolor puede tener algunas otras características más que hay que buscarlas y representar un dolor lumbar secundario, es decir, un dolor de alarma. Cuando tenemos este tipo de dolor, ¿qué cosas de alarma tenemos que buscar? Como les decía, primero, dolor en niños o adolescentes. Este dolor lumbar en esta edad en grupo etario es muy raro. Ya prácticamente como lumbalgia musculoesquelética no existe. Y entonces hay que buscar otras causas. Dolor nocturno que despierta por la noche. Paciente que use esteroides sistémicos o medicamentos corticoides. Que haya tenido un cuadro de pérdida de peso progresiva. Que además de este dolor la movilidad esté disminuida. Que tenga alteraciones en el control de esfínteres. Es decir, no tenga control vesical ni fecal. Que tenga antecedentes de espondilitis. Ya, espondilitis. Es decir, que haya como inflamación de las articulaciones de la columna que se haya visto en una radiografía, en otra, como que se produce una degeneración, una artrosis también de las articulaciones de la columna. Que tenga temas afección de otras articulaciones. Que tenga fiebre. Que hay un antecedente de trauma violento. Que hay antecedente de neoplasia, aunque sea en otra localización. Que hay antecedente de consumo de drogas ya o tenga enfermedad, sea portador del virus de la inmunodeficiencia. Que haya una deformidad evidente, que haya pérdida progresiva de fuerza, ya sobre todas las extremidades inferiores, que se acompañe de rigidez matutina, que es esto, esto es un síntoma muy frecuente asociado a otras enfermedades, que el paciente siente la espalda dura y tiene que hacer algunos movimientos para recuperar un poco la movilidad. Que tenga otras afecciones como colitis, inflamación del coro, de la vejiga, ya, y que se pueda auscultar mucho más raro, muy raro un soplo abdominal. Entonces, un dolor de estas características más estos signos de alarma, ojo, ya representa lo que nosotros decimos alerta, bandera roja, esto es un dolor secundario, esto es algo más, esto es grave, ya, entonces, ahí vamos a hablar de red flags, tiene una bandera roja, hay factores de riesgo que hacen que este dolor sea una enfermedad grave, enfermedad grave, y que requiere una atención inmediata, ya, entonces, ¿qué pueden ser los red flags? ¿Qué enfermedades? una, el síndrome de cola de caballo, es un síndrome doloroso en el que va a tener dolor lumbar, ya, pero además va a tener alteración de los esfínteres, retención de orina o incontinencia urinaria y heces, y va a tener alteraciones sensitivas, anestesia en silla de montar, silla de montar, y va a tener déficit motor, de raíces motoras graves, ya, el otro es la compresión radicular grave, puede ser un tumor, una fractura, algo que haya comprimido las raíces, y esto produce un deterioro neurológico grave, es decir, el paciente deja de mover las extremidades sin una parálisis completa, con compromiso de esfínteres y con compromiso sensitivo, el cáncer, esto es de instalación más insidiosa, pero se relaciona con el antecedente de cáncer del paciente, y en ocasiones si no hay antecedente de cáncer, que sea un paciente mayor de 50 años, un adulto, dolor lumbar en un adulto, ya con antecedentes de pérdida de peso, de síntomas constitucionales, pues, hay que hablar de posibilidad de una metástasis. Las fracturas, para esto, el antecedente de un trauma significativo, pero en algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores, más de 50 años, la osteoporosis o el diagnóstico de osteoporosis puede generar una fractura ósea con un mínimo trauma importante en la columna, ya. Las espondiloartropatías inflamatorias que son estos, generalmente asociadas a otras enfermedades articulares inflamatorias como la artritis reumatoide. Usualmente, esto se ve en pacientes jóvenes, ya, adolescentes, adultos jóvenes, el dolor es más en la mañana, rigidez matutina y en el resto del día va desapareciendo, pero le genera gran discapacidad. La presencia de una infección, como les decía, un absceso, generalmente vamos a tener fiebre y algunos factores de riesgo, como que es muy raro que una persona haga un absceso en la columna, la presencia de altacentes de inmunodeficiencia. Y esto, que es muchísimo más raro, la presencia de un aneurisma en la aorta, un dolor agudo por ruptura de este aneurisma, ya, esto a veces se presenta en relación a un esfuerzo físico, ya, y en un paciente que ya tenía un aneurisma. Bien, entonces, por la aneurisma ya más o menos vamos a distinguir estos tres tipos de síndromes dolorosos, ya, entonces, al examen físico, ¿qué vamos a hacer al examen físico? Primero, tiene que ser lo más completa y sistemática posible, ya, en pacientes con dolor sobre todo, y más en dolor lumbar, porque esto nos va a dar la clave si realmente se trata de algo grave y si realmente yo necesito hacerle más estudios o en realidad, pues, está bien y se va a mejorar. Entonces, primero, a la inspección, debo examinar al paciente acostado y de pie, de pie, ver toda la columna, si es simétrica, cómo están los hombros, las crestas, los glúteos, cómo está la actitud de los miembros. Si es una paciente que tiene la columna torcida, es una escoliosis, muy probablemente la escoliosis por la sobrecarga, la alteración muscular, va a producir un dolor músculo-esquelético, ¿no es cierto? Hay que ver las curvaturas fisiológicas, hay que ver la marcha y hay que explorar también la movilidad, inflexión, extensión, movimientos laterales, ¿ya? Y cuánto puede flexionar el paciente, distancia del dedo al suelo, ¿ya? Eso es en la inspección. En la palpación voy a palpar las apófisis espinosas buscando dolor. Si hay alguna apófisis espinosa que duele, eso puede ser un síntoma inflamatorio y buscaré también las masas para vertebrales para ver si no hay puntos dolorosos. A veces toco y hay un punto doloroso y me puede indicar un punto gatillante, ¿ya? Un punto gatillo. Y vamos a ver más adelante. Entonces, inspección, palpación. Después, tengo que hacer una exploración neurológica. El dolor es importante y la exploración neurológica me va a permitir delimitar qué cosa, el nivel, qué raíz nerviosa está comprometida. Ya, entonces, por ejemplo, las raíces más altas, L2 o sea L4, el dolor va a ser muy lumbar, va a estar irradiado a la cara anterior del muslo, pero hasta la rodilla y también en la cara anterior de la pierna hasta el maliolo interno. ¿Ya? Generalmente, el pie está respetado. ¿Qué vamos a tener como signos? Va a haber una ligera disminución de la flexión de la cadera, ya extensión en la rodilla y abducción de la pierna, o sea le va a costar flexionar la cadera, extender la rodilla y abducir la pierna. Y en los reflejos vamos a tener un, con L2, L4, una hiporeflexia rotuliana. Los ritos rotulianos o están abolidos o están disminuidos. Obviamente de lado afectado. Es muy raro en una radiculopatía que se afecte en las dos raíces. Lo usual es que se afecte una raíz. Si en las raíces L5, más abajito, el dolor lumbar va a ser igual y radiado, cara, dorso, antero, lateral de la pierna, ya va a ser hasta la, el pie, y en este, hasta el muslo, perdón, cara, dorso lateral del muslo, pierna, y va a llegar hasta el torso del pie y el dedo gordo. Ya con L5 y hay compromiso del pie, ojo. En este caso, los signos va a haber también una, además de los anteriores, una disminución de la dorsiflexión del pie. Ya, dorsiflexión del pie. El pie va a estar en una postura de inversión y aversión, así, rotado hacia adentro. Y también va a haber un déficit en la extensión del dedo gordo. No va a poder extender. En los reflejos, igualmente, va a estar el reflejo rotuliano ausente, pero el aquiliano todavía puede estar presente, porque el aquiliano depende de esta raíz, S1. En este caso, va a ser lo mismo, pero además del dorso del pie, va a ser la cara lateral del pie y todos los dedos. Ya, en esto, lo mismo, pero además la flexión para estar y va a estar disminuida. Ya, además del dedo gordo, lo de los, la flexión de los otros dedos. Aquí ya hay un déficit o una hiporreflexia aquiliana. S2, S4, ya, en este nivel, más abajo todavía hay raíces sacras. En este caso, ya, además de la raíz que puede estar afectada, más que todo es la parte posterior de la pierna, la zona perineal. Ya, va a haber una anestesia en silla de mortal y aquí la disfunción vesical e intestinal son la regla. Ya, hay alteración del esfín. Entonces, el examen físico como digo, tiene que considerar también los déficits neurológicos y los reflejos. como les decía, es importante en fisioterapia, cuando hemos hablado de los pasos del diagnóstico, determinar antes de hacer la intervención el pronóstico y el pronóstico es variable según la causa. Como el 90% de las causas es mecánica, el pronóstico va a depender de cuánto duran los síntomas. En general, es benigno. Sin embargo, hay ciertos factores que no necesariamente son factores médicos, clínicos que van a hacer que el paciente tenga un mal pronóstico. Como hemos dicho en este enfoque biopsicosocial, hay ciertos factores psicosociales, laborales que hacen que el dolor tenga, aunque tenga todo negativo, sea de mal pronóstico. Es decir, se cronifique, se pueda permanecer en el tiempo. Hablan, no es directo, no es cierto, ah, no, todos los hombres van a tener dolor crónico, no. Es mucho más frecuente que tengan mal pronóstico los varones en edad laboral con nivel educativo bajo y nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué en realidad? Porque en estos pacientes las condiciones laborales generalmente se asocian a sobrecarga de la columna. Sin embargo, esto no es un asunto del 100%. Es como algo más de riesgo. Dentro de los factores laborales el trabajo mecánico sin duda es el que más puede hacer que el dolor se cronifique como por ejemplo estos que trabajan en las construcciones con estas máquinas que hacen vibración. Ya los que trabajan de albañiles, pintores, el esfuerzo físico, las posturas pueden hacer que el dolor empeore. Ya en otras situaciones todo relacionado con más que todo la parte social, litigios laborales, compensaciones económicas, insatisfacción laboral que en realidad hacen que el dolor se cronifique pero por otros aspectos no necesariamente clínicos. Dentro de los clínicos estaría pues que este paciente ya tenga historia de otros dolores como por ejemplo cefalea, que tenga alteraciones del sueño, que tenga malestares digestivos inespecíficos, es decir, hablan de un paciente que tenga ya un trastorno ansioso, un trastorno doloroso, ya, y que este dolor se convierta en uno más de sus dolores crónicos, ya. y dentro de los psicológicos está también pues las alteraciones de la personalidad, el estrés, el bajo afrontamiento, entonces, como ven, son factores muy diversos que hablan de un pronóstico que no puede ser quizás el que uno esperara, ya, por eso es importante buscarlos. ¿Cómo voy a tratar la lumbalgia? 90% de los casos son benignos y autolimitados, entonces, tengo que combinar una terapia farmacológica, una terapia no farmacológica. La terapia farmacológica, eso pues se hace en base, vamos a ver, en base a la escalera de los analgésicos de la OMS, algunos fármacos de acuerdo a lo que tiene y básicamente eso se maneja como una unidad del dolor, ya. La terapia no farmacológica es quizás la base del tratamiento de estas lumbarcias. Todo paciente con dolor lumbar debe tener una terapia física, fisioterapia y ejercicio, reeducación postural y apoyo psicológico como la base de su tratamiento. Ya, de hecho, se debe partir por ahí. ¿Qué métodos? No hay ninguno que sea mejor que otro, eso, en realidad, hay pocos estudios, fisioterapia, estudia poco, más aún estudios médicos respecto al tratamiento, pero sería interesante hacer estudios al respecto. cuál de estas terapias funciona más para el dolor lumbar, músculo esquelético, hidroterapia, crioterapia, tracciones, cinesioterapia, manipulaciones, termoterapia, láser, electroterapia, todas estas modalidades se pueden usar. ¿Cuál es mejor que otra en realidad? Va a depender de la causa. Como les digo, no hay muchos estudios claros al respecto, pero sí sería importante ver a veces cuál le acomoda al paciente, cuál le hace sentir mejor al paciente. Entonces, ¿cómo afrontamos? Tenemos una paciente con dolor, lumbar, secundaria. Primero, anamnesis, examen físico, determinar banderas rojas, es decir, dolor lumbar secundaria. Si detecto alguna de estas banderas rojas, ojo, primero tendré que agarrar y determinar qué es realmente, tal vez tenga que mandarlo al médico. Ya, si no pasan, no hay banderas rojas, continúo. Ver bandera amarilla, lo que hemos visto, estos factores psicosociales, paciente con alto grado de estrés, con conflictos laborales, etcétera, pues, hay que, sé que muy probablemente este dolor no lo voy a poder responder, resolver solamente con terapia, tendría que ver la combinación con alguna otra cosa más de la parte psicológica. Ya, si hay esto, pues, veré la, como les digo, tendencia a la lumbagia crónica, entonces, veré esto de combinarlo con la parte psicológica también, de acuerdo a lo que encuentro. Ya, después, en la mayor parte de los casos, puedo clasificar lumbagia en específica o musculoesquelética, la lumbosiatalgia, es decir, una lumbagia con un irradiación neurológica. Ya he descartado aquí la secundaria rapidito. Entonces, la lumbagia en específica o musculoesquelética, estas son 90% de los casos que le indico. Hablan de aquí reposo en cama 48 horas. En realidad, esto ya no, porque cuando el paciente consulta en la mayor parte de los casos, ya hizo esto. Entonces, el tratamiento una a cuatro semanas, ¿qué implica el tratamiento? Educación postural, modificación de la actividad, fármacos y tratamiento no farmacológico en la base, fisioterapia. Si el dolor mejora, perfecto, chao, solucionado. Si el dolor se agrava, se pueden intentar otras cosas como Corset y si tiene síntomas neurológicos, se agregan ya, eso es otra cosa. Hay que ver, evaluar con estudio de imágenes, ver la posibilidad quirúrgica, si aparecen síntomas neurológicos. Si desde el inicio tiene reposo en cama, en realidad esto no se utiliza, reposo en cama, sobre todo para esto no, se puede usar alguna faja, ya, y en la base está esto, educación, tratamiento, no farmacológico. El reposo tan prolongado no está recomendado, ya, y si es mejora, perfecto, asunto solucionado y se tiene una fisioterapia de mantención, ya, muy bien. Entonces, como ven, el dolor lumbar es una situación bastante bastante frecuente, pero no todo, no son